Una singular carta de un niño de 10 años se hizo viral. Desde Yarumal, el menor le pide al presidente electo Gustavo Petro que le ayude con un laboratorio, una biblioteca y un mejor escenario deportivo para su colegio. A sus 10 años, José David Oliveira se hizo elegir personero de la Escuela María Auxiliadora de Yarumal con una promesa para sus compañeros, ser el cambio. Él le escribió al presidente electo Gustavo Petro una carta que se hizo viral pidiéndole al próximo mandatario tres cosas puntuales para cumplirle a sus compañeros. Yo le pedí un laboratorio de ciencias que la biblioteca se transforme en una sala interactiva y arreglar las canchas. De su puño y letra, José David quiso tener un contacto más directo con Gustavo Petro. Porque no le quise mandar ni un whatsapp, ni un correo, sino que una carta, porque me hizo hacer como que más personal. Al parecer el presidente electo Gustavo Petro ya leyó la carta porque le dio un me gusta, aunque no le ha dado respuesta a José David sobre sus peticiones. Gracias. 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 Gracias.